Son casi 180 los desaparecidos en el deslave de Washington. Después de casi un mes de intensas lluvias, la tierra no pudo absorber más y se deslizó el sábado por las laderas de la montaña sobre la comunidad de Oso. Así quedó la zona, con montañas desgarradas y casas enterradas. La cifra de muertos se coloca este martes en 14. Hoy también se dieron a conocer algunas de las llamadas de emergencia de ese día. Uno de los desaparecidos de esta tragedia es un niño de Puerto Rico, Yovon Mangual, de 13 años, de quien se desconoce paradero desde el sábado. Pero su familia en Puerto Rico tiene esperanzas. Su abuela fue entrevistada por nuestra afiliada en la isla. Y eso es orando, orando sin cesar y dando rodillas y con la Biblia y todo el tiempo y pidiéndole porque tenemos todavía, dicen que lo último que se piden es la fe. Las labores siguen en fase de rescate, aunque las posibilidades de hallar sobrevivientes se disminuyen con el pasar de las horas. Las autoridades están buscando incesantemente entre el lodo que puede llegar a tener 15 pies de profundidad. Manténgase informado en univisionnoticias.com.